En la nota de salud de su magazine TeleZapatoca vamos en el día de hoy a hablar de una enfermedad como es la gota, enfermedad que de pronto en algunas personas está sin diagnosticar y se confunde con otras enfermedades articulares o reumatoideas. Y para hablar de la gota tenemos en que en primer término hablar del causante de esta enfermedad como es el ácido úrico. Entonces vamos a mirar en primer lugar qué es el ácido úrico que es un componente normal del organismo pero cuando está en los niveles normales porque es necesario. El problema del ácido úrico es cuando aumentan los niveles en sangre. El ácido úrico entonces en el hombre es el producto terminal del metabolismo de las purinas. Las purinas pues son componentes de las proteínas y ese metabolismo entonces el producto de ese metabolismo de las purinas es el ácido úrico. Y las purinas, las purinas existen en el cuerpo como bases libres, pueden ser la guanina, la santina, o sea diferentes bases libres o como complejos moleculares que son los nucleótidos y los nucleócidos. Esas son, entonces eso es en términos generales el ácido úrico. El ácido úrico entonces se encuentra en el plasma, en el torreste sanguíneo y se encuentra en una solución saturada pero como les decía al principio sus niveles deben ser normales y no deben estar alrededor de los 7 miligramos por decilitro. Y ese exceso de ácido úrico cuando pasa de esos niveles se va a depositar en los tejidos pero especialmente en las articulaciones. Ahí es donde se depositan los excesos de ácido úrico. Cuando se consumen dietas muy pobres en ácido úrico, diariamente el ácido úrico se excretan en la orina y se van a excretar pues cantidades mínimas de ácido úrico. ¿Por qué? Porque el metabolismo de las purinas es mínimo. Pero cuando se tiene una dieta normal, pues que es la dieta que todo el mundo consume todos los días, una dieta con base de 2.600 calorías, rica en proteínas, carbohidratos y grasas, se van a liberar en la excreción de la orina un promedio de 400 miligramos entre 600 miligramos de ácido úrico. Entonces esta es la diferencia al consumir una dieta baja en ácido úrico y una dieta rica en ácido úrico. La concentración de ácido úrico está influenciada definitivamente por el contenido de purinas que nosotros consumamos todos los días. Cuando consumimos alimentos ricos en purinas como son las carnes rojas, el hígado, las mollejas, algunas legumbres como la espinaca, las bebidas alcohólicas, pues es posible que ese ácido úrico provenga entonces de esas purinas y se aumente en el organismo, pero también el ácido úrico puede provenir de la digestión de ciertas sustancias a través de las bacterias intestinales. Los valores normales de ácido úrico, los valores de ácido úrico varían en el hombre y en la mujer y es más comúnmente que estos valores aumenten en el hombre que en la mujer. Los valores de ácido úrico en los hombres deben estar entre 2.1 y 7.8 miligramos por decilitro y en las mujeres los valores normales son entre 2 y 6.4 miligramos por decilitro. ¿Cómo conoce usted los niveles de ácido úrico? Pues mandándose a hacer este examen que es un examen que está en el plano obligatorio de salud. Es un examen que sólo debe cubrir la EPS a la cual usted esté afiliada, o sea que es totalmente gratuito para las personas que están afiliadas a alguna EPS. Entonces si usted no tiene ni idea o hace rato no sabe estos valores y tiene dolor a nivel de las articulaciones, pues es bueno saber cómo están los niveles de ácido úrico en su cuerpo. El ácido úrico es una sustancia, como les decía, que circula en la sangre y es el producto de la degradación de las proteínas y de los alimentos que ingerimos y por lo tanto es normal tener ácido úrico. Esta sustancia se convierte en un problema cuando se eleva más de lo normal y esto es lo que llamamos la hiperuricemia. Cuando una persona tiene elevados los niveles de ácido úrico puede decir que es una persona que tiene problemas de hiperuricemia y esto ocurre especialmente en las personas que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, están más expuestas. Personas que consumen una dieta pues que no es saludable y personas que toman algún tipo de medicamentos están más expuestas a sufrir de este problema. Hay alimentos pues que se deben evitar para evitar que se suban los niveles de ácido úrico y para evitar entonces esa enfermedad como es la gota. Especialmente las sardinas son ricas en ácido úrico, las carnes rojas son ricas en ácido úrico, el caldo donde se cocina una carne roja va a quedar muy rica en purinas, entonces no se debe consumir caldos de carne ni carnes rojas. Para evitar que se aumente el ácido úrico no se deben consumir salchichas, chorizos, productos de salsamentaria que también son muy ricos en ácido úrico. Hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, entre más fermentadas sean las bebidas alcohólicas mayor van a ser los niveles de ácido úrico. Hay algunos alimentos por lo menos como el tomate, las espinacas en exceso, los champiñones también son ricos en ácido úrico, nos aumentan el ácido úrico. Todo lo que son esas bebidas industriales hacen que se aumenten los niveles de ácido úrico, las grasas saturadas, la manteca también hace que se aumente el ácido úrico, los productos industrializados, las golosinas, la grasa de la leche, por eso la nata, la grasa de leche aumenta el ácido úrico y también son ricos en ácido úrico lo que son los granos secos o leguminosas. Entonces las personas que padecen de hiperuricemia deben evitar el consumo de estos alimentos. ¿Y qué alimentos? Pues sí se pueden consumir porque no contienen y no nos van a aumentar el ácido úrico en el organismo. La leche y los derivados de la leche siempre y cuando sean descremados o bajos en grasa. Todo lo que son las frutas, las frutas naturales, los jugos naturales, no hay problema entonces con los niveles de ácido úrico. Las cereales integrales, el pan integral, pastas integrales también nos van a ayudar mucho. Se puede consumir lo que es el pollo, el pavo, son alimentos que no nos van a aumentar el ácido úrico. En los pescados, especialmente las carnes blancas, no nos aumentan el ácido úrico. Las verduras, el huevo tampoco nos va a aumentar el ácido úrico. Y granos pues se puede consumir nomás una pequeña porción una vez a la semana. Hay que evitar medicamentos que nos aumentan el ácido úrico, especialmente todo lo que son los diuréticos aumentan el ácido úrico. El consumo de niacina, que es una vitamina, también nos aumenta el ácido úrico. Y es importante también el consumo, si el consumo de la aspirineta pues nos va a ayudar en este problema. Miremos que la hiperuricemia, ¿qué es lo que nos va a causar? Nos va a causar esa enfermedad que se llama la gota, que comúnmente la gente dice en los medios un ataque de gota. Entonces, la gota es una enfermedad muy antigua. En la antigüedad se conocía esta enfermedad también porque la derivan de ese latín que es guta, que es como si en las articulaciones y en ciertas partes del cuerpo estuvieran cayendo humores o fluidos que hacían que se producía esa inflamación en las articulaciones. Es una enfermedad muy antigua. Desde Hipócrates se conoce esta enfermedad. Había descrito la enfermedad que tenía. Hipócrates dijo que tenía un carácter hereditario. Más tarde, un clínico, Tomás Sideman, también descubrió la gota y dijo que era otra enfermedad reumatoidea diferente, que no era una enfermedad de estas. Los científicos siguieron haciendo estudios y se dieron cuenta que como el aumento de ácido úrico estaba en las personas que padecían esta enfermedad como la gota y que por último en 1848 otro científico dijo que para que hubiera gota tenían que haber necesariamente aparición hiperuricemia para que hubieran síntomas clínicos de la gota. Entonces se puede considerar que la gota es el resultado de los trastornos que llevan a la hiperuricemia. Esa hiperuricemia entonces nos lleva a la gota y ¿qué pasa? Estos excesos de ácido úrico se deposita en las articulaciones de las personas produciendo entonces esa inflamación de las articulaciones, el enrojecimiento y el dolor en las articulaciones. Especialmente pues lo más común es en las articulaciones en el dedo gordo del pie pero también se pueden presentar en otras partes. La gota tiene varias etapas como es una hiperuricemia sin dolor, después sigue la artritis gotosa aguda que son esos momentos en que la persona no se aguanta el dolor y tiene un dolor agudo especialmente en las articulaciones pero especialmente en el dedo gordo del pie y después pasa a ser una artritis gotosa crónica. Entonces ya se convierte en una enfermedad crónica. Hay factores determinantes para esta enfermedad. La edad es uno de los factores determinantes. La hiperuricemia aparece especialmente entre los 20 y 30 años. A veces ahí puede aparecer sin síntomas y después volverse pues una enfermedad crónica y ya aparecer síntomas. El sexo también es más común en los hombres que en las mujeres pero en las mujeres después de la menopausia también se puede volver igual de común que en los hombres y ya se ha descubierto que la gota también tiene un factor hereditario. Entonces si sus abuelos y su papá y su mamá padecen esta enfermedad entonces usted también es una persona que está expuesta a padecer esta enfermedad. También hay factores determinantes como es el consumo de bebidas alcohólicas. Cuando una persona tiene niveles altos de ácido úrico en sangre y toma bebidas alcohólicas puede que esa noche o al otro día le aparezca ese ataque de gota, ese dolor en las articulaciones todavía como con esos síntomas más exacerbados. La obesidad también hace que sea un factor determinante para la gota. Una persona obesa entonces va a estar con más predisposición y el uso de algunos fármacos especialmente los diuréticos van a predisponer también a las personas a sufrir de gota. La dieta tiene que ver mucho también con esta enfermedad. Después de un consumo alto de alimentos ricos en purinas y posteriormente pues la degradación hacia ese ácido úrico la persona entonces va a tener ese ataque de gota como les decía especialmente la mayoría de las personas se manifiesta en el dedo gordo del pie donde empieza a dolerse, empieza a inflamar y empieza ese ataque agudo que puede causar pues hasta una urgencia. Y nuevamente pues para la gota las recomendaciones de la dieta para la gota son muy parecidas pues para las personas que tienen hiperuricemia porque pues es una enfermedad que se produce pero el aumento de ácido úrico en sangre, evitar las carnes rojas, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo también afecta los niveles de ácido úrico en sangre. Las sardinas definitivamente es un alimento que está comprobado que aumenta los niveles de ácido úrico. Hay ciertos alimentos que se pueden consumir pero no en exceso como son los granos, las leguminosas, los pescados siempre y cuando hay cierto tipo de pescados que si no se consumen en exceso no van a haber ningún problema. Y los alimentos que sí se pueden consumir sin ningún problema son la leche descremada, todo tipo de frutas se pueden consumir, las verduras, el café y el té no tienen que ver pues con el aumento de ácido úrico o sea que se pueden consumir. Entonces es importante pues que usted lleve una alimentación balanceada pero que eviten su alimentación todo tipo de carnes rojas y caldos en los cuales se ha preparado este tipo de carnes. Miremos entonces algunas láminas y algunas fotografías en donde se ven cómo están las articulaciones y cómo está una persona que padece esta enfermedad como le digo especialmente en los pies pero también puede aparecer en las rodillas, también puede aparecer en los codos y es como ese ataque de gota que especialmente deja a la persona pues sin poder caminar, la va a incapacitar por un tiempo. Definitivamente si usted cree que padece esta enfermedad o ya se la han diagnosticado o no sabe que la padece y piensa que tiene los síntomas pues debe acudir al médico, debe hacerse unos exámenes de ácido úrico en sangre que como les decía se los cubre el plano obligatorio de salud, evitar la obesidad, evitar las bebidas alcohólicas y llevar una dieta saludable y balanceada especialmente evitar el consumo de carnes rojas y de productos de salsamentaria. Entonces es importante que usted conozca sobre esta enfermedad para que se pueda diagnosticar a tiempo para que pueda tener los cuidados especiales. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca proyectando la imagen actual.